Voy a leer un texto viejo de Justo Sierra, dirigido a Emilio Castelar, político, diplomático, periodista, escritor, que en 1873 se convirtió en el presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República Española. A Emilio Castelar, el más grandioso periodo de nuestra historia nacional acaba de cerrarse con el mármol de un sepulcro. Juárez ha muerto. Intérpretes de la juventud liberal que ama en vuestra voz la personificación más elocuente de las democracias latinas, hemos querido asociarnos al duelo del país entero. Hemos querido que al pasar definitivamente a la posteridad, el noble del nombre Patricio sellase vuestra Carta de Ciudadanía Mexicana y para nuestra gloria y para vuestra honra colocamos sobre esa frente de gigante vuestro laurel de bronce. Vos lo sabéis, el que ha muerto encarnó en México el advenimiento de las ideas redentoras de nuestro siglo. Su impasible figura se destaca en el horizonte matinal de la Reforma, como un dedo de granito escribiendo la profecía de muerte en medio de la orgía lúgubre de la reacción. Cuando ese raquítico soñador del mal que concibió desde su trono bizantino el designio de desenterrar el cadáver de la tradición monárquica de su tumba impura, profanó con sus legiones nuestra tierra americana. Juárez tuvo la suerte de representar el principio de las nacionalidades reconquistadas por el derecho y conservadas por la libertad contra el hombre que, si pensaba restaurarlas por el pueblo, quería guardarlas para los Césares. Fue el derecho de América a vivir, a respirar libre y soberana, desde donde engarzasen congelados cristales el eje imantado de los polos hasta su cíngulo tropical bordado por las constelaciones y cerrado por el sol. Tierra peligrosa era la que dejaba correr a torrentes por los canales respiratorios de sus cordilleras de oxígeno, generador de la fiebre, de la libertad. El día brillaba tanto en América que empezaba a iluminar las tinieblas europeas. Era nuestro cenit una aurora en ultramar y temblaron los asfixiadores del género humano. La marea de la invasión subió amenazadora, todo quedó hundido, todo, exceptuando la rompiente en que se abrigó el Arca Santa de la República. Todas las frentes se inclinaron, todas exceptuando la frente de Juárez, que permaneció ante el hundimiento de nuestra autonomía erguida, como sólo puede erguirse la conciencia ante la fatalidad. Y de este escollo jamás quebrantado, tras la invasión que huía de campanario en campanario, se precipitó nuestra águila anidando en los picos volcánicos de nuestra sierra, sublimes campanarios de los Andes americanos. Vos lo sabéis, vos que lo habéis proclamado así en la tribuna, al par que Víctor Hugo en Patmos y en Caprera Garibaldi, el Ruy Díaz de la nueva era. Y por eso Juárez ha conquistado el derecho de hacer de la bandera mexicana su paño mortuorio. Mañana se levantará en Europa contra ese gran recuerdo la grita de los asalariados del odio. Os damos, tribuno, la palabra en defensa nuestra, decirles que tenemos mucho amor a nuestra patria para no santificar las virtudes del que ha muerto y mucho orgullo para no arrojar sobre sus faltas el manto de nuestras glorias. Entretanto, al cerrar de la tumba junto a la cual suenan con eco tan solemne las palabras constancia y fe, hacemos ardientes votos por la República Española que será hija de vuestra fe y de vuestra constancia. Salud y fraternidad. Justo Sierra. Publicado en el Federalista 21 de julio de 1872, a los tres días de haber fallecido, don Benito Juárez García. Muchas gracias.